¿Qué es la tragedia de los muchachos de Brasil? Ah, bueno, yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Yo creo que fue algo muy trágico, muy difícil de aceptarlo porque creo que nadie nos imaginamos, ¿no? ¿Qué días nos vamos a ir? Pero cuando se va, las personas así como se fueron, equipo, todos los que iban, yo creo que es muy triste, muy lamentable. Yo creo que no te recuperas de estos golpes. ¿Te ha pasado alguna vez de tantos viajes que hiciste que te viste en problemas y dijiste, bueno, a ver si acá la pasaron? Sí, siempre pasan cositas, ¿no? Se mueve el avión, lo que siempre hago es no pensar, ¿no? Pensar el día que te va a tocar, ya estés donde estés, ¿no? ¿Cuántos años de un momento es similar, piensas en la muerte ¿Has pensado en la muerte, te da miedo a la muerte? No, no es que te dé miedo, simplemente sabes que estamos de paso en este mundo, ¿no? Todos hemos tenido familiares que se nos van antes y es doloroso, es triste, pero también sabemos que vamos a ir para arriba también, ¿no? Que nos va a tocar algún día, lo que pasa es que a veces no queremos aceptarlo. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.